Ella es la que hace ruido mientras yo canto. Besos pa' ti y pa' tu mamá. Una pa' cada. Y la venida, por supuesto. Deja que hable, deja que hoy te cuente, como quema que te vayas, entre lágrimas me duele. Déjame verte una despedida y ya me quedo en este infierno al ver que hoy me olvidas. Parale los pies a este reloj que nos controla, que no nos deja ser que apaguen el sol de una vez. Recuérdame, ahora que ya decidiste ir con él, que sea lo que deba ser, aunque a mí me toque perder. Recuérdame, ahora que tu piel ya se fundió con su piel. Su mundo gira en torno a ti y tú no piensas volver. ¿Dónde te marchas? Donde piensas irte, vayas donde vayas, sé que ya no voy a perseguirte. Cuando le amas, besa como beso, dime que aún no te ha tocado, como lo hicieron, como lo hicieron mi misterio. Parale los pies a este reloj que nos controla, que no nos deja ser que apaguen el sol de una vez. Recuérdame, ahora que ya decidiste ir con él, que sea lo que deba ser, aunque a mí me toque perder. Recuérdame, ahora que su piel ya se fundió con su piel. Su mundo gira en torno a ti y tú no piensas volver. Si supieras la agonía, decir adiós, perderte y no volver a verte más. Si pudieras revivirme, prométeme buscarme como una vez lo hiciste. ¿Por qué te vas si yo me pierdo mi cuerpo entero en llamas? Recuérdame, ahora que ya decidiste ir con él, que sea lo que deba ser, aunque a mí me toque perder. Recuérdame, ahora que tu piel ya se fundió con su piel. Su mundo gira en torno a ti y tú no piensas volver.